Por lo menos es una noticia en la cual nos acercamos, ¿no? Porque cuando se hablaba del boleto a 40 pesos, es algo impensado, incalculado para los bolsillos de cualquiera, ¿no? De cualquier trabajador que tenga. Pero bueno, evidentemente el gobierno de la provincia, además haciéndose cargo de un montón de falencias que van dejando el gobierno nacional del lado, porque no les interesa, pero no le cortan ni a Capital ni a Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Son el resto de la ciudad del interior y estando del lado de la gente. Creo que estamos más cerca, me parece que ahora lo único que falta es pedirle un esfuerzo más a los empresarios para que el golpe, el impacto no sea grande, ¿no? Tenemos que pensar que son 320 millones que el gobierno de la provincia va a hacer, más lo que va a poner el municipio, que son dineros que se dejan de destinar a otros lugares, ¿no es cierto? A otra parte del Estado que hay que tener necesidades, ¿no es cierto? Tiene que ver salud, educación, digamos. Y también hacemos hincapié en lo que dijo el gobernador, que la Nación se borró de la salud también, digamos. O sea, no solo el transporte, el subsidio del transporte, sino de la salud, 100% en manos de todo lo... Bueno, por un lado veíamos a la gente haciendo los mismos reclamos que en las últimas audiencias, el servicio y demás. Por otro, también nosotros dialogábamos con el empresario Zárate, que está acá, que siempre viene en representación de UTA. Decía él, no está nada firmado, el desfasaje es mucho mayor del que decía Lambert, que de 211 millones de pesos, porque no se consideró la inflación. Digamos, ¿esto puede darse esto que decía Lambert, de que firmen un convenio y demás? ¿O es como dice EUTTA que todavía no hay nada concreto? Mira, yo la verdad que no sé. Lo único que nos estamos interiorizando, sé que la semana pasada estuvieron en Buenos Aires Lambert y Kessler, digamos, y el gobernador también viendo este tema. Y bueno, la decisión de aportar esto para que el esfuerzo no sea tan grande. Promesas a futuro que te haga Nación, es lo mismo que ya sabemos cómo es este gobierno de la Nación. Cuando lo que estaba presupuestado, como ser el fondo de las hojas, te lo sacan, donde, no es cierto, van sacando plata de todos lados. Y siempre las provincias somos las más allá afectadas y ellos trabajan para el establishment que a ellos les interesa, que, vuelvo a repetir, Capital y el gran conurbano buenoerense, que ahí es donde tienen sus votos. Más allá de todo, ¿qué balance hace esta audiencia? Me parece que las audiencias son buenas. Me parece que también, por un lado, vos decís, somos 320.000 gozadeños. Creo que hay entre 60 y 100.000 personas que utilizan el transporte público y que solo vengan 244 a reclamar, también demuestran la falta de interés de participar. Que eso es muy malo, que siempre son los mismos. Y por otro lado, me parece que es bueno escuchar, pero por sobre todo, que hay algo, yo ya vine desde que soy concejal de la primera audiencia, que siempre estamos escuchando los mismos reclamos. Y me parece que es ahí a donde tiene que hacer un poco hincapié la parte de transporte del municipio en el control. En el control, porque no podemos seguir escuchando los mismos temas, significa, o los mismos reclamos, significa que el órgano de control no está funcionando como tiene que funcionar. Entonces, me parece que es bueno, hay que saber escuchar, ¿no es cierto? Pero no solo que hay que escuchar, sino que después de eso hay que involucrarse. Entonces, a quien le toque la función del órgano de control, ojalá que en próximas audiencias públicas no tengamos que escuchar las mismas quejas. ¡Gracias!